con lo que sucedió con el exponente de música urbana, rapero, denboxero, Rochi, RD, porque muchas personas entendían que Rochi no tenía problemas económicos porque un tipo que sirve dinero, un tipo que, ¿entiendes? Pero luego del accidente, muchas personas criticó una fotografía que se ve con un fajo de dinero grande. Creo que ese video, tengo entendido que ese dinero no es real, es un dinero de... Se utiliza para videos. Para videos, para videos. Y él estaba haciendo un video con el exponente de Puerto Rico, Mike Towers. Entonces, ¿qué pasa con Rochi? Bueno, al parecer Rochi en un live que hizo en su cuenta de Instagram, dijo como que él necesitaba ayuda, como que no podía. Que no tiene dinero. No tiene dinero. Es algo raro, primero, es algo raro porque muchas personas que yo sé que están cerca de él tienen dinero económico y lo pueden ayudar a él. Y se vio raro cuando él publica eso. Entonces, ahí mismo, el lápiz consciente hace un donativo de 100 mil pesos. Que no es hablar, que es resolver. Y está bien por el lápiz. Entonces, ¿qué pasa con el señor Rochi, RD? Ustedes entienden que los muchachos urbanos a veces tienen un inconveniente. Y es, por favor, Peter en Peter, pero vean acá, Villarón. No usamos eso para eso. Yo hablando y la imagen tapando y no lo ven a uno. Pónganlo en las dos imágenes. Tengo que decirlo aquí públicamente. Pues bueno, pues para eso fue que se hizo. No, no es para eso. Los raperos y los músicos a veces no utilizan un seguro médico. ¿Sabe? Eso es fácil, señores. Pagar un seguro médico es fácil. Usted va a cualquier aseguradora, a Cenasas, a Humanos, a Pali, toda cualquiera. Y usted, como empresa o como artista, registra a sus propios empleados y usted mismo se registra. Y cuando vaya a tener un accidente, que Dios no lo quiera, como le sucedió a nuestro amigo Rochi, entonces ese accidente, ese seguro le va a cubrir una gran parte. Porque miren, los gastos de accidente, yo lo estoy diciendo porque yo estoy pasando por una situación y pasé una vez de un accidente y sé que cuánto se gasta. Los gastos de accidente son caros, son sumamente caros. Que si usted no tiene un buen seguro, se le hace difícil independientemente del dinero que usted tenga. Eso es una. Y lo segundo, tengo entendido que Rochi no tiene necesidad de dinero. Y que Rochi tiene personas que económicamente están baqueándolo en lo que sea. Rochi tiene enfermeras, tiene camas, él preparó todo. A los foques. No solamente a los foques. Ahí está detrás, creo que Nelson Javier que ha ayudado también. Sí, en Santiago fue todo lo posible. Nelson Javier, como tiene relación en Santiago, Nelson Javier, nuestro amigo que tú tuviste anoche allí. Nos mandó saludos. Nos mandó saludos. Un buenito bonito, yo no sé dónde te vio bonito, pero te habéis dicho. Un saludo a todo el equipo. Entonces, Nelson Javier, nuestro amigo Dr. Nastra. Hay personas que están en el círculo de Rochi que están ayudando a Rochi. Y la ayuda del lápiz está bien, pero el problema parece ser que el problema de Rochi no es de dinero. Es, parece, psicológico. Parece ser que el accidente a Rochi lo ha tenido muy encerrado. Y cuando tú te, o sea, yo pasé por un accidente. Cuando tú tengas un accidente, tú estás muy aburrido, trancado. Tú quieres moverte, tú no puedes moverte. Tú quieres buscar la forma. Cuando eres muy activo, también pasa lo mismo. Sí. Cuando eres muy activo y te pasa, te rompe un pie, como el caso mío, o algo, y te frenan. Ya tú estás, el cuerpo tuyo está acostumbrado a que tú tienes que, no puedes dormir y que esto. Entonces, eso te aburre. Te trae como una consecuencia. Entonces, tú te pones inquieto. Entonces, parece ser que Rochi estaba solo. Hizo un live que él mismo no se dio cuenta. Él parece que lo que quiere es salir. Hoy vi a los Fox que subió un video de Rochi con él en su apartamento. Y el niño se siente nítido. Pero, señores, el problema de Rochi a veces es difícil. Mira, a veces, a veces. Pero Black Point, ¿tú te acuerdas? Y es súper nuevo también. Quedó con la religión muy centrado. Porque cuando tú sales de una cosa así, con algo así, o sea, tu mente, al estar encerrado, se te hace difícil y te convierte. Y pasan ciertas cosas psicológicas en tu cabeza que tú haces cosas sin querer, sin tú querer hacerlo. ¿Tú entiendes? Claro. Mira, una cosa que deben entender algunas, que la gente opina como los locos sin saber. En caso de Rochi, tengo un poco de conocimiento sobre el caso. Rochi, e inmediatamente se pegó, una persona que viene del Bajo Mundo, como ellos dicen, personas sin ninguno, han sacado propiedades. Tanto como vehículo y tanto como apartamento. En un sentido, que cuando usted hace compromiso así, con mucha gente también, cuando usted va dando que hacen 10 fietas, pero no las 10 fietas, te va a quedar el dinero neto. ¿No entiendes? Por eso es que ahora los raperos ganan más, por el streaming. El streaming es el que le están dando el dinero, no es la fieta. Porque las fietas no están dejando nada. No dejan tanto, ¿no? Mira, Rochi, ¿qué más es fieta aquí? Tres y cuatro fietas. Pero de esas fietas, no le viene quedando a él ni 20 mil pesos fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene... No, no, no. No, no, tampoco. No, no, no. Yo creo que más, un poquito más. Ok. Vamos a poner que le quede de dos fietas, le queden a él 50, 60 mil pesos. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene la falacia. Me explico. Ahí viene que hay que comprar ropa. Ahí viene que hay que comprar cadena. Porque tú tienes que vivir en un mundo... Que hay que invertir en video. Que hay que invertir en un video. Que por más amigo que tú seas, el video hay que darle a su cuarto porque tú estás pegado. Puede ser de mano tuya. Si un equipo de trabajo como él lo tiene, que es muy bueno, la gente de Guardocalle, esa gente que tiene un equipo de trabajo, ¿no entiendes? Entonces no le viene quedando nada. Por eso es que... No, y la gente está criticando, crucificando a Rochi. No, eso no es así. Rochi no se siente bien, señores. Eso no es fácil. Psicológico también. Un trauma psicológico. Igual que Néstor, yo pasé por un accidente. Uno vive trancado. Uno está loco por salir. Oye, uno no... No puede decir que... Y que le dé gracia a él. Que le dé gracia a Dios. Y a esos amigos, que tanto a Lofoque, el doctor Natra, María Chibuda, y esa gente que nos están ayudando hasta psicológico. Mira dónde lo tienen hoy. Que lo tienen en la casa de Lofoque. Ahí va todo el mundo a visitarlo. Mike Tower también le dio un apoyo. Y grabaron, creo que... Porque eso fue una canción. Grabaron y todo eso. No, sin poder hacerlo también. Y tuvo que... Porque ya está desesperado. Así que Rochi, en vez de nosotros criticar a Rochi, debemos darle apoyo. Vamos a darle todo nuestro apoyo a través de las redes sociales, señores. Porque Rochi seguro coge ese celular. Y lo único que hace es mirar lo que usted dice. Mira, yo mismo no lo compartí. Oye, ese sintió mal. Ese sintió mal. Pues las fotos que subieron de dinero, él mismo lo dijo en el video. Ese sintió mal porque él sabe que la foto él la subió de dinero, con el fajo de dinero. Porque es un video que viene. Y la gente comenzó a criticarlo por eso. Y él le dio mente a eso. Porque es que tú te has trancado. Tú te has trancado. Todo lo que la gente te hace en comentarios. Yo mismo no le puse mucho asunto a I-Life, donde él estaba pidiendo ayuda. Porque yo sé que detrás de Rochi hay un equipo. Que no va a dejarlo. Tanto humano, tanto como de trabajo. Que eso fue cosa psicológica. Porque no es fácil. Fue apagado, apagado. Que el destino lo quiso así. Bueno, y esperamos que se mejore, Rochi. Y todos vamos a darle mejor nuestro cariño, nuestro apoyo a Rochi. Y esos comentarios que son tan denigrantes. Que usted no gana nada. No van con eso. Yo te aseguro a ti que tú ha sido un comentario así. No va a ganar nada. Ni como persona, ni como fanático, ni como nada. Vamos a darle apoyo. Que Dios lo sane y lo cuide. Y que ya ahora, con esta experiencia, él tome conciencia. Conciencia y no. Y esperemos que se mejore. Y que esté nítido. Y que Rochi esté nítido. Y que no se desesperen. Mucha grabadera y la cosa. Porque tiene que estar tranquilo. No, que tú también tienes que descansar. Porque es otra cosa. Porque eso es muy peligroso. Usted tiene que cogerlo con calma. Que eso es un proceso. No, que tú también tienes que comer. Lo que tú también tienes que comer. Bien.